Le preguntaron justamente en esta conferencia sobre su carácter tan fuerte que muchas mujeres han hablado en el pasado y muchas personas que lo conocen también y él aseguró que eso es gracias a que pudo sobrevivir a la manera en que lo trataba su papá, Joan Sebastián. Vean lo que dijo. Acepto, tengo un carácter fuerte y un carácter que me ayudó a sobrevivir a Joan Sebastián. Las críticas de mi padre que a veces eran tajantes, odiosamente francas, crueles y a veces me decían las cosas más fuertes, no creas que gritando. Todo esto que te estoy diciendo me lo decía en poesía, que era más difícil y más duro por el corazón. Yo creo que todos los que conocimos a Joan también sabíamos que era un hombre que decía las cosas como son y creo que si le dijo eso a su hijo era porque lo amaba. Yo creo que los padres hacemos eso cuando no vemos que nuestros hijos van por un buen camino o se quieren dedicar a lo nuestro y quizás no van por... Yo me imagino porque no hay nadie más que amara y que siga amando a sus hijos que Joan Sebastián que en paz descanse. Y yo creo que él también ama a su padre y lo que está diciendo es que si él es fuerte es porque lo heredó del carácter fuerte de su padre. Sí, pero lo estaba diciendo como en forma de queja, lo cual me sorprende mucho porque su padre ya falleció. Estas declaraciones realmente me sorprenden. Yo no creo que sea en tono de queja, yo creo que se está más bien justificando que le heredó y que su padre lo hizo así porque lo crió fuerte. Pero el carácter fuerte no es heredado, es una justificación. Y él dijo que era cruel. Tú puedes decir, eso yo no lo quiero para mi vida quizás. Pero hay niños que no, hay niños que siguen los patrones de su papá. ¿Tú llamas a tu papá cruel? No, cruel no, cruel sí está feo. Y odiosamente sincero. Él lo que quiso decir es que su papá lo crió bien fuerte como un hombre macho así. Entonces él está como justificando que a lo mejor heredó el carácter de su papá. Yo lo veo por ahí. Dicho así, lo entenderíamos. Pero cuando dice cruel, cuando dice odiosamente, ahí como que, ay, tú dices. Tal vez él está trabajando ciertas cosas en su vida en este momento de su carácter y otras cosas y tal vez lo va a ayudar a seguir adelante. Quién sabe, tendríamos que preguntárselo a él. Así que espero que esté con nosotros pronto porque él le encanta hablar aquí con nosotras. Bueno. Gracias. Gracias.